Capi, ¿qué te parece ese suelo? Me gusta Hombre, el color es bonito, ¿eh? Y de precio está muy bien Por eso lo decía, que ahora está de oferta, es ahora el momento, ¿no? Y luego, ¿qué estabas diciendo tú? De que estás juntas, ¿no? No sé si ven por la cámara Sí, sí que se ven Esa es una de las imisionadas Me gustan Bueno, es que aquí hay demasiados para elegir, ¿eh? Sí, porque quería Muchísimo, porque es que a mí este me parece el mismo ¿Es el mismo? Sí, pero la juntan ¿La juntan no es la misma? No Ah, por eso este no te gusta Vale, ya entiendo Ya, pero que prefieres que se vea un poquito más, ¿no? Me gusta más Para mí así tan cálidos no me apetecen Ni tan fríos tampoco Es un poco un lío, ¿no? Pues hemos llegado a Obramat Y es que al final no estaba exactamente el que queríamos Que se ven los bordecitos Entonces hemos dicho, bueno, antes de precipitarnos Vamos a mirar en un par de sitios más Y a ver qué nos encontramos Porque igual aquí sí que está algo parecido a lo que estamos buscando Aquí lo tenemos Y mi pregunta es ¿Y cuánto rodapié necesitas? Hay que sacarlo Hay que sacarlo Como en casa ¿Mi tienda en casa? No, no, no Con 60 metros cuadrados corresponde 10 metros de ¿Ah, sí? No sé si serían incluso 60 lineales de rodapié Vale, pues nada Ahora lo vemos Vale Y así es como ha quedado el suelo del baño que está en el pasillo Nos falta quitar todos estos plásticos Y rejuntar todo Y bueno, y luego ya faltará poner esta parte de aquí Y es que esto poco a poco va tomando forma Aquí Ya queda lijar por última vez Y ya estaría también que esta es el trastero Que con la luz Este que es el trastero Ya solo queda lijar por última vez Y En el cuarto de baño de matrimonio Ya hemos hecho el bollete este que nos hacía falta Y ahora mismo lo que yo estoy diciendo Y ya está puesto la última parte de abajo Pero como os dais cuenta se ve en negro Porque falta pues hacer todo lo que es Las juntas Así que voy a hacerlo Esta parte de aquí Y el suelo Que el suelo lo vamos a hacer un tono marfil Que ya lo tenemos también Así que voy a intentar Me voy a centrar en este baño Voy a ir adelantando Para intentar poner el váter Que lo tenemos ya aquí Este es el váter nuevo Vamos a intentar pues Dejarlo preparado Para que cuanto antes Lo puedan instalar ya Y así voy a tener un váter en servicio Aunque tenemos este Que era el que tenía mi abuela Pero claro No está en condiciones Familia Bueno Papi y Noah se van a quedar aquí trabajando Me voy a ir con la peque Un momentito al médico Porque tiene mucha tos ¿Tú qué estás haciendo papi? Estás poniendo masilla ¿no? No Así que Esta pared de aquí Que ya la tenemos casi 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 Que es la que más faena Nos iba a dar Y lo teníamos clarísimo Porque había un gotele muy marcado Y porque es muy grande Y bueno Ya la tenemos casi casi ¿Nos quedará una capa más? Mi hija De una capa más Casi sí O sea la peque Me voy al médico Y luego A ver si me da tiempo a continuar Estamos en un nuevo día Fuimos al final al hospital Nos dieron Un jarabito para la nena Y mano de santo Así que Vamos a seguir Para fiesta Acabando de lijar Dijo que te lija Lo que es La habitación del trastero Y yo voy a seguir Con lo que me dejé El otro día Medias Que era Rejuntar Todo esto de aquí Del baño de matrimonio He terminado He terminado de hacer El refunte De toda esta parte de aquí ¿Vale? Y de todo este pollete Y ahora me voy a poner con el suelo Acabo de limpiarlo bien Y voy a hacer Pasta De color Este va a ser Papi Este de aquí Va a ser el color beige ¿Verdad? Un color beige Tierra Un color similar A este de aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno pues aquí tenemos Veis el color Que no es blanco Un tono tierra De hecho pone tono piedra Y si que se nota Mirad ahí Si se nota Blanco O tono piedra Este Que es muy parecido A este de aquí ¿Veis? Así que bueno Lo acabo de hacer Ahora voy a esperar Que seque un poquito Y voy a limpiar A ver como queda Llevo una sudada Que bueno Bueno ¿Qué hace calor? Me voy a poner A quitar Todo esto del suelo Para dejarlo listo Para poner El último azulejo Del suelo Además de que Hay que quitar Esto negro Después hay que cortar Con un cúter Esto gris Así que Primero hay que quitarlo negro Y ahora esto gris Lo tengo que cortar Lo más Pegado posible Abajo Para que luego No se vea Cuando haga el rejunte Así que Vamos a la obra Aquí tenemos Ya el suelo Rejuntado Acabo de repasar Este de aquí Lo hemos hecho En un gris En un gris perla Todo esto de aquí Me queda limpiarlo Porque lo acabo de hacer Y también Hemos hecho La primera mano De pintura A la habitación De matrimonio Ahí se nota La primera mano Así que Aún nos queda Una o dos ¿Cuántas manos Crees que nos tocará dar papi? Una o dos Ahora está acabando De lijar Algunas cositas Que nos quedaban por aquí Y tu intención Es pintarlo también ¿No? Sí, empezar A pintar esta habitación También Así que Ya nos quedaría Pasillo Habitación de ¿No hay comedor? Nada Nada Seguimos adelantando Y mirad Lo que tengo por aquí El suelo de la cocina Bueno Lo voy a enseñar bien Mirad Bueno Hay que quitar Todo lo que son Las cunitas Que permiten Poner Al mismo nivel Cada azulejo Pero Bueno Bueno Ah ¿No sabéis lo que nos ha pasado? Que nos hemos quedado A cortos Mirad Todo esto de aquí Y esta espinita de aquí Nos falta Y el resto Mirad Ya está A partir de ahí Todo esto Ya se da Para qué Así que Fuimos Por más azulejo Del suelo Y no lo encontrábamos Y bueno Al final La chica buscando 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 Y quedaban Cuatro cajas Solo cuatro cajas Nosotros necesitábamos Dos Así que en realidad Dijo Bueno A malas Creo que podríamos pedirlo Y con suerte Tendríamos Pero bueno Menos mal Que no nos ha hecho falta Porque ya estaba Vamos Rezando Hemos estado adelantando En poner Mecanismos De los enchufes Y demás Y las cajas Mirad Caja Caja Y papi sigue En ello Sigue haciendo eso Miradlo Aquí lo tenemos Sigue montando Cajas ¿Verdad? ¿Qué tal Tu día Has faltado Cajas? Bien No lo tengo Casi Pues Vamos Adelantando Por ahí Quiere terminar Todas las cajas Y yo Me voy a dedicar A El baño Que mirad No me lo creo Bueno A El techo Voy a lijar Todo esto de aquí Todo esto de ahí Todo esto de aquí Lo voy a lijar Todo Continúo Lijando Paredes De la cocina Y comedor Tenemos el suelo De la cocina Ya Totalmente Terminado De hecho Hoy Hemos terminado De poner Aquella cinta Ya que nos faltaban Unos azulejos ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto Los váteres De Los dos baños Ya por fin Va a ser uno Y Va a ser dos Ya está puesto Y ya tienen Todas las habitaciones Una mano de pintura Incluido el pasillo La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina ¡Gracias! ¡Gracias!